Muy buenas a todos, soy Virujey, bienvenidos a Raid Shadow Legends En el día de hoy les vengo a hablar de la torre del destino, más concretamente del escarabajo Y de las signos de escarabajos por antonomasia, Bergy Yo creo que el único campeón, o de los pocos campeones que es capaz de hacerse el solo al escarabajo Estamos hablando del escarabajo de la torre en normal Se puede hacer hasta el último que te encuentres en los pisos Y en la torre difícil pues también podría lo que habría que tener al 60, con maestrías, mejor equipo y demás Para la torre normal, que es lo que vengo a hablarles hoy No vale conquistar el 50, equipado con unas estadísticas similares a estas Con un poquito menos yo creo que también se puede Fíjense que no son para nada estadísticas payenas Son pues, bueno, una defensa tirando a baja Una vida tirando a baja, una velocidad un poquito alta, pero normal Y del resto de estadísticas va prácticamente plano Tampoco vamos a necesitar que lleve maestría, fíjense el mío no lleva ninguna Y lo que sí que vamos a necesitar son unos cuantos libros Al menos vamos a necesitar libros en la pasiva, para que ocurra todos los turnos Y también en la 2 sería interesante que tuviera el libro En el básico no nos interesa tanto A ver ese 10% de daño es bien, nos va a ayudar a acabar antes el escarabajo Pero no son vitales Si leemos sus habilidades, vemos que en el básico pega una única vez Y que con libros tiene un 50% de probabilidad de aplicar un buffo del 30% de reflejar daño A un aliado al azar En este caso como él va a ir solo, pues se lo va a poner a sí mismo Pero no va a ser tan relevante Porque ya con la pasiva lo va a hacer Si nosotros vemos la pasiva, nos dice con el efecto pasivo de la pasiva Que aplica un buffo de escudo a este campeón del 10% de su máximo HP Durante dos turnos, siempre que este campeón pierda el 10% o más de su vida de un solo ataque Y con su efecto activo, que ocurrirá pues solo cuando se cumpla la condición que nos dice aquí Va a aplicar una curación del 15% a este campeón durante dos turnos Solo cuando la vida baje de la mitad Su A2 también es muy importante Nos dice que aplica un buffo de 15% de curación continua Y un buffo de aumentar velocidad Y un buffo de reflejar daño al aliado objetivo durante tres turnos Que en este caso va a ser a sí mismo Y que también aplica protección de aliado a nadie Porque no va a haber nadie más Y un buffo del 60% de defensa a este campeón durante dos turnos Si leemos con detenimiento las habilidades Vemos que se perfila el estilo de este campeón Es un campeón que va a resistir mucho Porque se pone escudo, se pone más defensa, se cura Se pone reflejar daño Y va a ser muy complicado para el escarabajo matarlo Porque el escarabajo realmente no hace tanto daño Pero antes de explicar la estrategia Vamos a conocer a nuestro enemigo Al terrible escarabajo Me encanta este movimiento de pico de la torre Sé que siempre lo digo pero me encanta Y si nos vamos por aquí Vemos que yo ya he completado la torre Nos vamos al escarabajito Y podemos ver Que dentro de los mejores grupos Dentro de mi clan y demás Pues yo estoy por aquí Estoy el décimo El más lento Pero da igual Lo he podido matar Fíjense que llevo tres campeones Luego explicaremos por qué Además si nos vamos a la parte de arriba de la torre Vemos torre de destino Una I Y ahí nos van a explicar Cómo funciona la torre Y más concretamente Lo que nos interesa a nosotros Cómo funciona el escarabajo Le pueden ir dando para abajo Hasta que encuentran Toda la info que nos interesa Por aquí lo tenemos Escarabajo Rey Sé que muchos dicen que es un escorpión Pero el nombre dice que es un escarabajo Y nos interesan Pues sobre todo Sus pasivas Es un bicho muy poderoso Más después de la última actualización Nos dice que es inmune Pues prácticamente a todo Como todos los bosses Luego nos dice que Contraataca al ser atacado Por un enemigo Que no tenga buffo de escudo En este caso Pues nunca va a contraatacarle a Bergy Porque Bergy siempre se va a poner un escudo Todos los turnos Y además nos dice Que tiene otra pasiva Que reduce el daño sufrido En función de lo que se haya reducido Su máximo HP Luego nos dice que en función De que vaya perdiendo Más máximo HP Pues va a recibir más daño Si ha perdido entre un 10 y un 20% Le vamos a hacer un 40% de daño Si ha perdido entre un 20 y un 30% Pues le vamos a hacer un 70% del daño Piensa que resiste un 30% Y si le hemos hecho mate Un 30% de máximo HP Si se le hemos reducido todo eso Pues le vamos a hacer daño normal Podemos ir a estrategias Donde llevemos set de destruir Pero en nuestro caso Lo que vamos a hacer Es simplemente resistir Ir pegándole poquito a poco Hasta matarlo Luego va a tener dos habilidades Muy peligrosas La primera de ellas Nos dice que Bueno, ataca a todos los enemigos Aplica un debuffo de reducir ataque Y un debuffo de reducir velocidad Esto es bastante molesto Y ataca una vez más A aquellos enemigos Que no tengan buffo de escudo Este ataque adicional Puede aplicar e incitar Esto es bastante molesto Sobre todo cuando llevamos equipo grande Porque no nos deja jugar Y la segunda habilidad Es más peligrosa todavía Nos dice que ataca a todos los enemigos Y ataca una vez más Por cada buffo que tenga Dicho enemigo Es decir que si tenemos aliados Y les ponemos más buffo Pues lo va a atacar muchísimas veces El problema de que los ataque No es que los vaya a matar Porque ya les digo Que pegan muy flojito Sino que cada ataque adicional Roba un buffo aleatorio De los enemigos Que no tengan un buffo de escudo Y elimina un buffo aleatorio De los que tengan un buffo de escudo Si no tenemos suficiente resistencia Pues nos va a empezar A robar todo Y entre las cosas Que nos puede robar Tiene el protección de aliado Que es muy peligroso Y también tiene el curación continua Que lo va a hacer recuperarse un montón Con todo lo que nos ha costado Bajarlo Pues va a hacerlo casi imposible A esto hay que añadirle Que solo vamos a tener Mil turnos para matarlos Esto no viene escrito en ninguna parte Pero ya les digo yo que es así Solo vamos a tener mil turnos Una vez se cumplan esos mil turnos Aunque luego matemos al escarabajo Nos va a dar error de conexión Y cuando le queramos dar a reconectar Nos va a decir que la batalla Ha acabado Y no nos va a puntuar Esto no ha sido nuestro enemigo Vamos a ver ahora Cómo podemos equipar a Bergy Para que pueda hacer frente A esta gran amenaza Tenemos dos opciones principales La que yo les recomiendo Como primera opción Es equiparlo todo Con el set de inmortal Fíjense como lo he equipado yo Seis pisitas del set de inmortal Que la pueden conseguir En el bote clan Y este set Nos va a decir Que nos da 15% más de vida máxima Fíjense lo tienen por aquí debajo Y que cura el 3% cada turno En total vamos a tener Un 45% más de vida máxima Y un 9% de curación cada turno Lo que nos va a permitir resistir Mejor al escarabajo Y hacer frente a todos los turnos Que tenemos por delante Con este equipamiento Va a ser muy lento Porque le va a hacer Muy poquito daño al boss Pero va a ser más seguro Sobre todo para aquellos Que están empezando Y tengan más complicado Equipar a los campeones Es la forma más fiable De poder hacerlo La segunda de las opciones Es quitarle dos de los sets de inmortal Y ponerle un set de destruir Fíjense que el set de destruir Es de cuatro piezas Y nos dice que reduce El máximo HP del enemigo El 40% del daño hecho Esto hará que Bergy Cada vez que le pegue Le vaya arrastrando vida máxima Al escarabajo Hasta que llegue un punto Que le haya quitado Ese 10% de la vida máxima Y empiece a hacerle más daño En contrapartida Solo vamos a tener Un 15% de vida extra Porque solo nos cabrá Un set de inmortal Y solo nos curaremos Un 3% cada turno Con lo que debemos equiparlo Más tocho Con más defensa Más vida Y más velocidad A la hora de buscar stats En estos ítems Vamos a buscar sobre todo HP El pecho debe ser de HP El guante a ser posible Debería ser de HP El mío estaba un poquito Corto de defensa Por eso le he puesto Este guante de defensa Además es un guante Bastante bueno Porque le da mucha velocidad Y luego la joyería Debería ser también De HP Es la que yo tenía Por eso lleva ataque Que no le vale para nada Pero es el anillo que tenía Ustedes intenten buscarle El máximo HP posible Combinado con un poquito De defensa Y luego El collar debería ser También de HP Que no tiene ninguno bueno Entonces le cayó a este Que por lo menos le suma algo Fíjense que sin ser Tan exquisito Sin buscarle todo HP Va bastante bien Y funciona Al menos en la torre normal ¿Por qué le insisto Tanto en el HP? Porque el escudo Si recuerdan Es del 10% Del máximo HP De este campeón Además se lo pone Todos los turnos Entonces A más HP tenga Más grande va a ser Este escudo Y más difícil va a ser Que lo maten Si no es tan importante Que tenga la defensa alta Para que no le peguen tanto Así como que tenga mucha vida Para que se ponga mucho escudo Y el boss tenga que quitarle Primero ese escudo Antes de hacerle daño Otra de las estadísticas Importantes Va a ser la resistencia Fíjense que el mío Fíjense que el mío Tiene 119 de resistencia A veces me roba el boss Pero en la torre normal Yo creo que con 120 150 Deberían ir bastante bien Con respecto a la velocidad Si que es importante Que la tengan cercana a 200 Porque si no El boss va a estar Solapándose todo el tiempo Y no lo va a dejar jugar Y va a acabar matándolo En caso de que lo quieran usar También en la torre difícil Que es muy razonable Porque yo creo que Es de las mejores opciones Para pasárselo El escarabajo Simplemente deberían subirle La resistencia hasta 300 Y la velocidad al menos Hasta 225 Con el resto de estadísticas Muy similares A las que tiene ahora Debería funcionar Si le pueden de paso Subir un poquito más la vida Pues yo que sé 60.000 Piensen que el escudo Va a tener 6K En lugar de 4K Y se va a notar bastante También sería interesante Para la torre difícil Sacarle las maestrías Ya saben que para la torre normal No hace falta Como les estaba diciendo Pero sería muy interesante Sacársela También para ahorrar tiempo Quizá en la normal Les puede valer En ese caso deberían poner Pues la rama de ataque Se la pueden dejar en pantalla No se preocupen Pero por la rama de ataque Deberíamos buscar Maestro de la guerra Para hacer daño extra Y poder acabar antes Se ahorrará bastante tiempo Por ahí Y luego podríamos llevar La línea de apoyo Pero por la zona de la izquierda Fíjense que en la zona de la izquierda Tenemos algunas maestrías Que potencian los escudos Como puede ser esta Aumenta un 5% La magnitud de los buffos de escudo Que aplica este campeón Justo a su izquierda De nuevo Tenemos que aumenta un 5% Las curaciones Que alcalizaste con un peón También es muy bueno Si seguimos bajando Vemos que también tenemos Un 30% de probabilidad De aumentar un 10% La barra de turno Cuando un buffo se ha vencido En este caso va a ser Constantemente Porque lo va a ir cambiando Si seguimos bajando Aún más Tenemos 5% de probabilidad De reducir un tiempo De retiración de una habilidad Esta no nos vale De gran cosa Pero yo sí que sería Un puente Para las dotas bajos Que sí que son muy importantes Tenemos aceleración espiritual Que nos dice Que da más 8 de velocidad Por cada aliado muerto Hasta un máximo de 24 Si nosotros acompañamos A Bergi De 4 campeones Que vayan a morir Justo al llegar al escarabajo O un poquito antes Pues nos vamos a asegurar De que tenga esta velocidad Toda la batalla Y no se nos va a complicar Tanto el equiparlo Vistas las posibles maestrías Vamos a ver Cómo lo podemos hacer Qué estrategia vamos a seguir Para que verdaderamente funcione Y podamos acabar con el escarabajo Pues si nosotros vamos por aquí Vamos a la torre del destino Cogemos pues El último escarabajo Que nos encontramos por aquí El de la planta número 100 En esta rotación Fíjense que yo estaba llevando Tal que a estos 3 ¿Por qué llevo a estos 3? Pues porque una buena forma De aumentar la velocidad En la que hacemos el escarabajo Es llevando junto a Bergi Un compañero que no muera Que se cure por sí mismo Y viva por sí mismo Una buena opción es Cantra Porque si recuerdan Las habilidades de Cantra Nos dice que cuando Venza un debufo Que ella haya puesto Ella se va a curar Además por cada debufo Que ella sea capaz de poner El escarabajo va a tener Menos puntería Y así va a tener Menos probabilidades De robarnos los bufos Que nosotros nos hayamos puesto Y perjudicarnos Otra opción en el lugar de Cantra Podría ser una shield de los dracos Por ejemplo Que también se cura No va a dar velocidad Con lo cual vamos a tener Más turnos Pero ahí no vamos a tener La ventaja de esta reducción De puntería Y se nos puede complicar Ni se nos ocurre Llevar campeones muy duros Pero que no se curen Estilo rey de la montaña Yo he probado ya Con rey de la montaña En lugar de Cantra Y al final acaba muriendo El pobre Bergi Porque le pone todo el tiempo A protección de aliados Se come su daño Más el del rey de la montaña Y no es capaz de soportarlo La función de Sargala En esta setup Pues es simplemente Vaciar un poco las oleadas Y luego morir Entre terribles sufrimientos Para que no estén molestando Así que vamos a probar una llave Para que ustedes vean Más o menos cómo funciona Y si tuvieran maestrías Tendrían que poner Pues dos campeones cualquiera En los otros dos huecos Le valen campeones a nivel 1 Le vale otra gente Que les ayude Pues cuando lleguen Al escarabajo A lo mejor A hacerle un poquito de daño Tal que Corazones fríos a lo mejor Y que luego muera Sin que haya problema Pueden ser buenas opciones En este caso Fíjense Pues Sargala Ya ha muerto Nos ha debilitado un poco Las oleadas Pero ya no tendríamos Más problema con ellas Nos la hemos quitado de encima Ellos solo deberían Seguir pegándole Y llegar al escarabajo 3.000 años más tarde Ya estamos aquí En el escarabajo Me estaba muriendo Del aburrimiento Viendo cómo le pegaban Hubiera sido más inteligente Poner otro TPS Es decir Alguien que hiciera más daño Y acabar las oleadas Y que luego simplemente Muriera aquí Bueno una vez llegan Fíjense que Simplemente le va pegando Y mientras el escarabajo No nos robe nada No vamos a tener Ningún problema Vergis le pega Cada vez que le pegan Él se pone el escudo De nuevo Cantra se cura Cuando el escarabajo Pierde los Los debufos Y así estarían Pues bueno Bajando poquito a poco Van a tardar lo suyo En torno a media hora Creo Aproximadamente Que puede tardar esta setup Porque de vez en cuando Sí que el boss Nos roba algún Buffo de curación Y ahí se nos lia un poquito Porque se cura bastante Y demás Ventajas que tenemos Con Cantra Que como mismo El escarabajo Te lo roba Tú solo robas A él detrás Y por ahí Puedes sobrevivir Y como no es lo mismo Contarlo que vivirlo Vamos a ver Qué tal se la desempeña Vergis Él solito Si lo ha traído Con un equipo Donde todo el mundo Ha muerto por el camino Menos que a él Ha querido sobrevivir Inexplicablemente Me quería dejar en vergüenza Pero ya tenemos por aquí A ver qué es el solito Y ya verán Que una vez empieza a rotar Se quita ese debufito De miedo Y empieza a ponerse las cosas Él solo se mantiene A tope Los debufos De reducir velocidad Nos perjudican un poco Por eso ya les digo Que tiene que traer Una velocidad relativamente alta Para que el escarabajo No haga varios turnos seguidos Y no la vaya a liar Pero fíjense que Cada vez que le pega Al escarabajo Él se pone escudo Con la misma Se llena la vida a tope Y el escarabajo No es capaz de bajarlo La vida del escarabajo Le baja muy muy poquito a poco Pero al final Acabará muriendo Y bueno Esto ha sido todo por hoy Todo lo que les quería contar Como siempre Saben que si les ha gustado el video Pueden apoyarnos De un like muy fuerte Que pueden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Denle a la campanita Para estar al tanto De los próximos videos Y hasta la próxima